Me había olvidado decirte, he terminado aquella canción. ¿Dónde está? Ahí tienes la letra. No sé si el mundo es el de siempre Pero yo, lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo, me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Me imaginaba una canción más alegre. ¿Se puede cambiar? No Es lo mejor que has hecho nunca Parece como si hubieras adivinado que no iba a verla más Es una gran canción, Juan Una gran canción Una gran canción No No No